Héctor el Bambino presenta a mi nueva alma letal, directamente desde el Salón de la Fama, Héctor Yomo. Héctor el Bambino presenta a mi nueva alma letal, directamente desde el Salón de la Fama, Héctor Yomo. Héctor el Bambino presenta a mi nueva alma letal, directamente desde el Salón de la Fama, Héctor Yomo. Héctor el Bambino presenta a mi nueva alma letal, directamente desde el Salón de la Fama, Héctor Yomo. Héctor el Bambino presenta a mi nueva alma letal, directamente desde el Salón de la Fama, Héctor Yomo. Quiero una suicida, tú misma te echas a la flora En todo el lado está que sacándole a volar Y cayó por chiquilla, no sé qué es negrosona Métete a monar, tú no eres tan bravo con nada Pa' que me hiciste la lona, tú no puedes ser de goma Métete a monar, tú no eres tan bravo con nada Pa' que me hiciste la lona, tú no puedes ser de goma Déjale caer todo el peso Déjale caer todo el peso Déjale caer todo el peso ¡Tanto le entorno! Contigo, presentando otra alma secreta ¡Esto sí que es sangre nueva! ¡Oíste! Acuérdense muchacho, que ronquen lo que ronquen La historia no cambia Y el que descubrió América fue Cristóbal Colón El padre no habla inglés ¡Tu papá! ¡Oíste! ¡Tu papá! ¡Nardo! ¡Déjale caer tu peso! ¡Nardo! ¡Déjale caer todo el peso! Tiny Dude Nelly En el alma secreta Gord Time Music Gord Time Music